Hola bienvenidos a mi canal soy Marisita Colors, el día de hoy voy a tejer esta bella sandalia a crochet, la he tejido con hilo de algodón y le estoy haciendo el juego de mi vincha diadema nora que ya la encuentras acá en mis tutoriales acá la puedes ver esta vincha y bueno le hice el juego en sandalia, es una sandalia muy bonita muy rápida de tejer, este tamaño esta talla es para bebés entre año y año y medio porque tiene aproximadamente 13 centímetros y bueno miren aquí le voy a coser esta perlita de río, ustedes pueden coserle cualquier piedrita que tengan en casa, aquí está la plantilla, este es el revés, esta es la sandalia del pie izquierdo, por eso aquí lo uní al lado derecho porque va el dedo gordito, va para el lado derecho, pero esa es la sandalia del pie izquierdo y bueno también le hice estas cadenetas, envolver en la piernita, en el tobillo de la bebe, puedan envolver y para que no se le caigan, para esto voy a utilizar los mismos hilos, es un hilo de algodón que es más o menos grueso, en etiqueta dice que debo utilizar un ganchillo entre tres y medio a cuatro y medio porque es un poquito grueso, entonces yo tengo los dos hilos son del mismo tamaño, del mismo grosor, entonces voy a utilizar mi ganchillo tres, por qué el número tres, porque quiero que mi plantilla me salga muy parecido a una plantilla de verdad de los zapatitos, entonces por eso es que para que me salga el tejido apretado utilizo un ganchillo más delgado, también voy a utilizar estas piedritas que le he puesto aquí al final como un detalle, una aguja punta roma, una aguja pequeñita para coser la perlita y una tijera, voy a tejer aquí 15 cadenetas, si quieres el zapato más pequeño puedes hacer menos cadenetas o si quieres más grande más cadenetas, todo depende del hilo y ganchillo que utilices, bueno vamos a empezar, aquí empiezo yo mi base, voy a tejer 15 cadenetas, esta es mi primera cadeneta, acá tengo la primera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince cadenetas, voy a ingresar en el tercer punto, cuál es el tercer punto, de donde sale nuestro lacito, este es el primero, uno, dos y tres, en este tercero voy a tejer una vareta, la vareta es, se engancha el hilo en el ganchillo, traemos nuevamente el hilo, ya tengo tres lacitos, engancho nuevamente, paso por dos y engancho nuevamente y paso por dos, esa es la famosa vareta entonces aquí tengo como dos varetas, porque estas cadenetas que hemos dejado, estas cadenetas de aquí hacen como la primera vareta, luego en el mismo punto voy a tejer otra vareta entonces ya tengo aquí como tres varetas, tengo tres varetas a continuación en cada punto voy a tejer una vareta estoy haciendo los mismos puntos que he tejido aquí en mi sandalia Nora porque este zapatito o sandalia se va a llamar Nora bueno, entonces en cada punto estoy tejiendo una vareta la vareta también se le conoce como punto alto pero yo siempre le digo vareta si tú quieres hacer más chiquito o más grande la sandalia vas a hacer lo mismo solamente con menos o más cadenetas pero luego todos los aumentos que estoy haciendo son en los mismos puntos donde estás viendo entonces tejemos cada vareta cuando voy a llegar a la primera cadeneta allí voy a hacer un aumento de seis varetas en un solo punto voy a tejer seis varetas donde hemos empezado aquí es el talón de mi zapatito y aquí vamos a tejer el frente de nuestra sandalia entonces ya estoy llegando al frente a la primera cadeneta aquí encuentro la primera cadeneta y aquí voy a tejer seis varetas acá vamos a tejer seis varetas acá va la primera en el mismo punto entonces así tú tejas 18, 20, 12 cadenetas al inicio siempre los aumentos van a ser en los mismos lugares aquí ya tengo tres varetas estoy dando la vuelta y aquí vamos a tejer la última vareta que es el aumento la vareta número seis esta línea que ven aquí esta línea es el centro de mi zapato de mi sandalia yo siempre me guío, me voy a guiar por esta línea todo lo que yo tejo a la derecha de esta línea debo tejer a la izquierda es como un espejo para que mi plantilla me salga uniforme me salga pareja voy a decirles cuántos varetas tengo aquí voy a contar desde las cadenetas acá tengo la primera una, dos, tres que son el aumento tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez doce, catorce catorce varetas tengo aquí y aquí empecé con las seis si tú tejes menos o más cadenetas este número va a variar solamente esto es para las personas que tejan con los 15 cadenetas de inicio este es el hilo de inicio que lo voy a ir tejiendo junto a mi tejido ahora que ya hice las seis varetas en cada punto al frente a frente voy a tejer solamente la vareta entonces trato de entrar de buscar los puntos miren, acá adentro miren, acá hay un punto aquí voy a tejer una vareta y estoy tejiendo este hilo junto con el tejido entonces ya estoy tejiendo de regreso nuestra primera vuelta de nuestra plantilla de la sandalia en cada punto una vareta ya estoy llegando acá al comienzo donde están estas tres varetas aquí debo tejer tres varetas nuevamente porque todo lo que tejo a la derecha debo tejer a la izquierda para que mi plantilla me salga pareja ya estoy aquí aquí donde he tejido estas tres varetas ya saben, las cadenetas de inicio representan a la primera vareta entonces aquí voy a tejer nuevamente tres varetas porque todo lo que tejo a la derecha debo tejer a la izquierda acá tengo la segunda y aquí voy por la última vareta ya tenemos entonces tres varetas este es el talón de mi sandalia donde están estas cadenetas de acá del inicio miren, vamos a agarrar acá arriba hay un punto aquí voy a unir el punto con el punto deslizado el punto deslizado solamente se pasa el hilo y ya cerramos miren esta es la primera vuelta de nuestra plantilla miren cuántos centímetros tengo ahora tengo aproximadamente nueve centímetros y medio vamos a tejer tres cadenetas esta es ya la segunda vuelta una dos tres cadenetas donde hemos hecho estas cadenetas aquí hay un punto aquí voy a tejer una vareta entonces es como que miren como si tejiera dos varetas juntas entonces cuando yo regrese haga toda la vuelta teja toda la vuelta aquí también voy a tejer dos varetas porque todo lo que tejo a la izquierda debo tejerlo a la derecha a continuación arriba miren yo no entro entre vareta y vareta tejemos una vareta en cada punto una miren vareta punto alto double crochet entonces ya estamos tejiendo las varetas y ahora voy a hacer en este lado debo tejer seis varetas y en este lado de la izquierda también seis varetas la línea del centro ¿no? acá pueden poner ustedes un ganchito si quieren para que se guíen ¿no? pueden poner un imperdible un hilo si no tuvieran ganchitos bueno entonces miren tengo que tejer seis varetas a la derecha y seis a la izquierda aquí veo un punto donde van a ir dos varetas juntas dos varetas juntas en un solo punto eso es un aumento entonces acá tengo dos acá tengo dos y acá tengo tengo que tejer dos varetas entonces dos cuatro seis entonces aquí veo que solamente me falta tejer un solo punto y de allí voy a empezar con los aumentos esto les digo ¿por qué? porque ustedes de repente van a yo voy a hacer los aumentos y de repente ustedes no van a entender dónde si tejen más cadenetas o menos cadenetas al inicio de repente no va a ser los mismos números voy a decirles acá cuántos puntos tengo antes del aumento ya saben las primeras cadenetas es la primera vareta tengo dos cuatro seis ocho diez doce catorce varetas y aquí ya veo los tres puntos y aquí voy voy a empezar con las con los aumentos dos varetas en cada punto una vareta y en el mismo punto otra vareta eso es un aumento entonces dos puntos en un punto dos varetas en un punto para que sean aumentos entonces acá ya tengo seis varetas dos cuatro y seis perfecto entonces ahora es hacia la izquierda que va a ser lo mismo en los siguientes puntos que encontramos tenemos que tejer también seis varetas acá va la primera vareta y en el mismo punto la segunda vareta muy rapidita realmente está esta sandalia esta es la número cinco y la número seis perfecto ya terminamos entonces de tejer nuestras varetas y a continuación solamente tejer en cada vareta que encontramos una vareta recuerdan que yo hice dos varetas juntas al inicio entonces acá a la derecha en esta parte de aquí también tengo que tejer dos varetas juntas entonces ya estoy llegando miren y donde voy a tejer las dos varetas juntas miren donde salen las cadenetas del comienzo acá hay un punto yo siempre tejo los últimos puntos allí donde están las cadenetas entonces aquí ya me corresponde tejer las dos varetas juntas aquí tejemos una vareta y en el mismo punto la siguiente vareta ya tenemos dos varetas juntas y ahora nuevamente vamos a unir con el punto deslizado donde donde están las cadenetas uno dos tres acá arriba hay un punto miren y unimos con el punto deslizado y ya terminamos la segunda vuelta miren y donde estamos trabajando este es el frente de mi zapatito de mi sandalia es lo que es esta parte de acá esta segunda vuelta ya tenemos casi once centímetros once centímetros y medio con este hilo y este ganchillo ahora a continuación nuevamente las tres cadenetas y voy a tejer ya la última vuelta de nuestra sandalia aquí en esta tercera vuelta voy a tejer nuevamente una vareta junto a esta de donde salen las cadenetas acá hay un punto miren en el siguiente punto tejemos una vareta y aquí es como que tenemos dos varetas juntas vamos a tejer una vareta en cada punto que vamos a encontrar vamos a tejer una vareta en cada punto miren la línea de nuestro zapatito es aquí entonces tenemos que guiarnos aquí voy a tejer una vareta sola y aquí la otra vareta sola entonces estas son dos varetas solas a partir de aquí tengo que tener cuatro puntos uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro porque aquí voy a tejer los aumentos entonces donde acabo de tejer esta vareta aquí voy a empezar a tejer los aumentos uno dos tres cuatro acá van dos varetas solas y acá continúan nuevamente las ocho varetas o sea dos varetas en cuatro puntos entonces aquí donde ya he tejido esta vareta voy a tejer otra vareta aquí empiezo los aumentos entonces dos varetas juntas y cuántos puntos tengo aquí contamos nuevamente las cadenetas una dos cuatro seis ocho diez doce catorce y quince puntos tengo aquí quince puntos antes de empezar con mis aumentos en cada punto voy a tejer dos varetas juntas en cuatro puntos para que los aumentos sean ocho varetas va la número siete y aquí tejemos la número ocho aquí voy a tejer una y dos varetas solas como es sola es una vareta en cada punto nada más así le digo acá va una vareta y en el siguiente punto nuevamente otra vareta ya aquí no hay aumento eso es como que estoy dando la vuelta a mi plantilla ahora nuevamente las cuatro en los cuatro puntos que encontramos tejemos dos varetas juntas entonces para que sean ocho ¿no? una punto o en este punto siguiente voy a tejer dos varetas juntas las dos últimas varetas juntas entonces ya tengo ocho y miren como está el frente está más grande que está más ancho que nuestro talón y a continuación solamente tejemos en cada punto que encontramos una vareta sola entonces ya estoy llegando nuevamente y recuerden aquí yo he tejido dos varetas ¿no es cierto? entonces aquí también debo tejer dos varetas una y acá salen las cadenetas miren acá en este punto yo tejo siempre las dos últimas varetas uno y nuevamente la siguiente vareta ahora unimos con las cadenetas arriba miren y unimos con el punto deslizado y ya terminamos ahora para cerrar ya nuestra plantilla ya hemos unido con el punto deslizado pasamos nuevamente el hilo por el punto traemos la tijera cortamos y terminamos de pasar el hilo y este último punto siempre lo apretamos este es el frente de mi zapatito este borde voy a hacerlo por el frente voy a empezarlo aquí en el talón miren aquí hay un punto aquí pasamos el hilo de lo que tenemos aquí este punto pasamos en el siguiente punto miren y voy a tejer aquí una cadeneta o como un punto deslizado y después todos estos hilos los unimos los cosemos nuevamente en el siguiente punto pasamos y tejemos el punto deslizado y así vamos a hacer por todo el borde y miren donde estoy entrando yo acá está la vareta acá arriba aquí estoy tejiendo este bello borde con el mismo hilo o el mismo grosor del hilo porque es la misma marca y la misma aguja ahora no vayas a apretar porque este punto deslizado tiende a cerrar un poquito los tejidos entonces hazlo suelto nada más no tan ajustado bueno ya he tejido a todo alrededor de nuestra plantilla entonces ya voy a llegar acá al principio tejiendo en cada punto donde pase el primer punto ahí también vuelvo a entrar con mucho cuidado tejo el punto y aquí tengo que pasar este hilo hacia adelante para poder cerrarlo entonces primero lo cortamos miren y voy a pasarlo aquí con mucho cuidado no confundir con el otro hilo y aquí voy a volver a pasar para cerrarlo y cerramos siempre apretamos este punto para que quede parejo todo el trabajo y luego con la aguja punta roma este hilo lo debemos coser hacia la plantilla esa es la manera que encontré para poder hacer este bello borde voy a hacer mi flor con mi ganchillo 3 milímetros también el aro deslizado como es pasamos el hilo envolviendo mi dedo miren acá es el comienzo del hilo lo envolvemos y este hilo va detrás sin soltar el hilo pasamos la aguja o ganchillo por dentro de este arito que se ha formado y traemos el hilo que va a la madeja y acá como que se forma un lacito mira lentamente vamos a sacar el dedo del aro aquí ya formamos el aro deslizado sin dejar este punto voy a agarrar nuevamente el hilo que va a la madeja y voy a tejer aquí miren 4 cadenetas 1 2 3 y 4 acá ya hicimos el aro deslizado porque se le llama aro deslizado porque se puede abrir y cerrar así que todavía no lo cerramos bueno este primer punto esta primera cadeneta representa a un medio punto ahora les voy a mostrar ahora vamos a utilizar aquí dobles varetas como es la doble vareta la doble vareta se engancha dos veces el ganchillo y entramos al aro miren y aquí traemos este hilo y ahora tengo 4 lacitos engancho nuevamente pasamos por 2 engancho nuevamente pasamos por 2 y enganchamos y pasamos por 2 esa es la famosa doble vareta o doble punto alto la vareta solamente se teje con un un lacito o sea envolvemos solamente una vez pero la doble vareta es dos veces nuevamente voy a repetirlo entramos por el arito traemos un lacito aquí ya tenemos 4 engancho nuevamente el hilo pasamos por 2 enganchamos nuevamente pasamos por 2 y enganchamos nuevamente y pasamos por 2 puntos es de 2 en 2 y ya tejimos la doble dos dobles varetas a continuación voy a tejer 3 cadenetas miren 1 2 y 3 cadenetas y en el mismo aro miren si quiero yo puedo ir cerrando o puedo ir abriendo el aro aquí voy a tejer un medio punto pasamos aquí tengo 2 lacitas enganchamos y tejemos un medio punto que también se le conoce como un punto bajo medio punto punto medio y ya tejimos el primer pétalo es aquí yo hice el comienzo 4 cadenetas no es cierto es que una representa el medio punto y las 3 son como estas 3 que acabo de tejer voy a tejer 6 pétalos iguales así también está tejida mi vincha nora nuevamente 3 cadenetas 1 2 3 cadenetas y envolvemos 2 veces el ganchillo entramos en el aro y empezamos a tejer de 2 en 2 enganchamos 2 enganchamos y 2 nuevamente 2 veces enganchamos el hilo entramos traemos acá un lacito ahora tengo 4 engancho nuevamente y pasamos de 2 en 2 puntos básicos de crochet también lo encuentras aquí en mis tutoriales puntos básicos marisita nuevamente 3 cadenetas 1 2 3 cadenetas y nuevamente para terminar este pétalo el medio punto medio punto punto bajo single crochet en inglés así voy a repetir hasta tener 6 pétalos 1 2 3 cadenetas y nuevamente las dobles varetas y las 3 cadenetas 1 2 y 3 cadenetas y aquí donde vamos a unir ya tenemos los 6 pétalos vamos a entrar en la primera cadeneta que es como el primer medio punto y vamos a unir con el punto deslizado y ya terminamos nuestra flor el aro deslizado se cierra y miren la flor tiene movimiento ahora nuevamente para cerrar paso el hilo por el punto dejo más o menos hilo porque voy a coser siempre apretando el último punto y miren ya tenemos nuestra flor que bonita este es el zapatito del pie izquierdo y está unido con cadenetas a la derecha y este zapatito va a ser el derecho entonces tiene que ser unido aquí a este lado izquierdo ya puedo sacar este ganchito y bueno entonces ahora voy puedo empezar a coser los hilos con mi aguja punta roma primero voy a mostrarles como coser los hilos para que ya todo quede listecito para nuestro la flor quede lista para unirla miren acá puedo hacer como un punto miren así un lazo y lo paso paso la aguja adentro eso es como para asegurar nuestra flor al tejido siempre apretando bonito y acá voy a empezar a pasar esto es el revés de la flor miren yo no paso por delante eso siempre trato de enseñarles siempre es por dentro del tejido eso ya es costura básica en mi vinchanora también les mostré como hacerlo pero acá están viéndolo nuevamente ya saben si quieren hacer su juego solamente escriban aquí en youtube vinchanora y les va a aparecer mis trabajos o mi video miren acá está el frente y ustedes no ven la aguja entonces cuando ustedes ven que ya está seguro su hilo pueden seguir pasándolo yo lo hago por hacerlo más rápido cortamos el ras y ya terminamos miren tiene movimiento chau y ya Gracias por ver el video.